Con la colaboración de ITEC Psicología, ITACA Formación y SM Psicólogos. Hoy en Engrama hemos querido hablar del dolor crónico y por ello ha venido Rebeca Pardo a hablar una horita con nosotros en Twitch. El dolor crónico es algo que nos toca muy de cerca al equipo de Engrama, sobre todo a Marcos y Luis que conviven con extraños padecimientos en su día a día y por ello hemos querido llamar a Rebeca y profundizar más sobre el tema para que las personas que viven con ese dolor puedan aprender algo valioso de este episodio pero sobre todo este programa va dirigido a las personas que no sienten ese tipo de dolores crónicos y que por lo tanto nunca llegan a meterse exactamente en la piel de una persona que sí que lo padece. Por ello queremos ayudar a desestigmatizar el dolor y ayudar a que las personas que lo padecen se sientan más arropadas por sus amigos, por sus conocidos pues a veces hablamos con personas y no podemos ni llegar a imaginarnos las cotas de dolor que esa persona está sintiendo por dentro. Es necesaria más empatía y concienciación sobre el tema para que las personas con ese tipo de dolencias puedan sentirse más arropadas en su proceso interno de mejora y de aceptación de ese dolor crónico. Que tengáis muy buen vídeo. Bienvenidas a un nuevo episodio de Engrama. Hoy vamos a hablar sobre dolor crónico y para ello contamos con la psicóloga Rebeca Pardo. Hola Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros, la verdad. Muy bien, pues nosotros también estamos encantados de que estés aquí. Y bueno, como siempre empezamos pidiendo a nuestras invitadas que se presenten y que nos cuenten un poco pues a qué te dedicas y algún aspecto más que consideres sobre ti. Muy bien, pues bueno, me dedico a demasiadas cosas, pero a la psicología en lo que respecta a la atención sanitaria, a la docencia y a la investigación, supongo que en mis ratos libres. Entonces, bueno, dirijo ITEX Psicología junto con un par de socios, un par de compañeros también, con Manu y con Carla. Soy doctora en Psicología, Clínica y de la Salud y trabajo también como docente en la universidad privada y en la pública como profe asociada. En eso reparto mi tiempo, entre dar clase y atención psicológica. El tema del dolor, que es por el que estoy hoy aquí hablando, es algo de lo que sé un poco, no soy súper experta, no llevo toda mi vida dedicada al dolor, pero sí he tenido la oportunidad de colaborar en algún proyecto de investigación. Empecé con un contrato de investigación en dolor lumbar crónico y después he tenido la oportunidad de trabajar en atención psicológica al dolor en algún centro privado de reumatología integral. Bueno, esa es un poco mi experiencia junto con algún título y alguna formación especializada también que tengo. Tengo desde las onzas de conducta, desde el conductismo... Bueno, esta es la presentación. Vale, pues por ir poniendo un poquito en contexto con el tema del dolor crónico, al final nosotros entendemos que el dolor es una experiencia adaptativa que moviliza y advierte ante posibles daños, por así decirlo, pero cuando se vuelve crónico, ¿qué es lo que estaría sucediendo? O sea, ¿por qué se mantiene el dolor crónico y qué es eso que hemos denominado al final como dolor crónico? Vale, pues como dices, el dolor es una experiencia, es adaptativa y hablan de dolor crónico cuando permanece más de tres meses y algún criterio más, pero hablamos de dolor crónico cuando este ya lleva más de tres meses. Digo que algún criterio más, ¿no? Entonces, me gustaría como aclarar varias cosas dentro de todos estos conceptos, aunque voy a ir contestando a tu pregunta. Que sea crónico no quiere decir que sea para siempre, igual para algunas personas esto es obvio, pero igual, ¿no? Porque el lenguaje ya sabemos que, bueno, pues que tiene una serie de significados asociados, ¿no? Entonces, bueno, que sea crónico quiere decir que cumple una serie de criterios para que entre en esa etiqueta, pero ni tiene que darse todos los días, ¿no? Ni tiene que darse en todos los periodos de mi vida, ni tiene que ser como digo para siempre. En esa cronificación del dolor es que entran muchos factores y esto habla también de cómo es la experiencia del dolor. Y que el dolor se cronifique, pero también que el dolor ocurra, incluso cuando el dolor es agudo, hay que entenderlo dentro de un funcionamiento también psicológico o biopsicosocial, que sabéis que esto es una palabra que también nos gusta mucho a psicólogas y psicólogos, contra la que podemos tener algunas críticas, como que es un poco obvio, ¿no? Entender al organismo con los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Pero respondiendo a qué mantiene el dolor, ahora si queréis entramos en factores un poquito más específicos, pero cualquiera de estos tres pueden entrar en juego, ¿sí? Y sobre todo la interacción de estos factores biológicos, psicológicos y sociales. La experiencia del dolor no se entiende como realmente el concepto definido por la, digamos, como la asociación, digamos, más relevante en dolor. No entiende el dolor como algo únicamente, pues, no sé, físico o biológico, en lo que se refiere a la dar nocicepción, a la parte como más neuronal, sino que ya se concibe el dolor como una experiencia sensorial multidimensional, en lo que respecta también emocional, atencional, ¿no? Una experiencia perceptiva en la que el aprendizaje del individuo y el, bueno, pues, entra en juego con poder percibir y sentir dolor. Vale. Más allá del daño, también queríamos preguntarte ¿cuáles son los principales factores psicológicos y, vamos, psicosociales que afectan a la percepción del dolor? Pues, como decía, afortunadamente estamos muy lejos de concebir que el dolor o la experiencia de dolor, la intensidad del dolor, es equiparable al daño específico que tengamos, al daño tisular, ¿sí? Digamos que no tiene que haber y no hay una correspondencia ni hay una manera de marcar este es el daño que tienes, este es el dolor que sientes, ¿no? Sino que va a depender, como estaba diciendo, de factores atencionales, emocionales, etc. del significado que le demos al dolor, ¿no? Hay, bueno, hay datos interesantes sobre cómo se ha concebido también a lo largo del tiempo esta diferencia en la intensidad del dolor, ¿no? Por ejemplo, en los años 60 encontró que, seguramente esto igual suene, ¿no? Que las personas que volvían de la guerra, los soldados que volvían de la guerra con amputaciones, con heridas súper graves informaban de poco dolor, de poca intensidad del dolor y necesitaban menos analgésicos que otros civiles que ya estaban en el hospital con heridas de la misma gravedad o menor, ¿no? Y entonces, evidentemente, aquí se habló de esa diferencia en la intensidad y en la percepción del dolor en factores. Por ejemplo, en este caso, volver de la guerra ya era una buena noticia, por una parte, ¿no? Estoy vivo y, además, probablemente asociado a, bueno, igual otros valores como de, no sé, como de prestigio, de alguna manera, ¿no? Esto hacía, por una parte, que la experiencia del dolor tuviera un significado, un valor concreto frente al que podía tener, pues eso, ¿no? Una amputación de un miembro que suponía quedarme sin trabajo porque no podía rendir, ¿no? Frente a lo que suponía una amputación de un miembro porque soy soldada. Entonces, bueno, con este ejemplo, suelo señalar que, evidentemente, estos factores... Hay factores de todo tipo, ¿no? Sociales, si yo no tengo una baja laboral, por ejemplo, por una incapacidad, probablemente el significado que tenga mi dolor para mí sea uno y la intensidad sea una en concreto, ¿no? Frente a símbolo de la guerra, sufro ese daño y es un éxito. Tiene que ver con lo valiente que soy, ¿no? Y eso es un valor, en aquella época, para los hombres en particular, especialmente valioso. Así que, uno de los factores que influyen a nivel psicológico tiene que ver con el valor que tiene el dolor y esto tiene que ver con mi contexto social, sociocultural, con mi aprendizaje del dolor. Hay factores sociales también, biológicos, que influyen, evidentemente, unas condiciones económicas frente a otras que me permitan acceder a información sanitaria de calidad y, por tanto, que me permita prevenir a veces ciertas posturas, a veces el sedentarismo, en fin, diferentes estrés, evidentemente, influye en que pueda desarrollar dolor. Entonces, el acceso a la información ya sabemos de siempre que es un factor relevante a luz, como es un factor relevante. Lo cual, pues, puede haber clases sociales que tengan menos acceso a cierta información y a ciertos recursos y esto también puede influir en la experiencia del dolor, indudablemente, ¿no? Además de cómo se accede a los tratamientos para el dolor. No siempre en la pública tenemos acceso a la atención especializada suficiente como para tratar un problema de dolor o, a veces, cuando llegamos es demasiado tarde y también esto puede influir en la clarificación del dolor. Entonces, bueno, pues, estos factores sociales, por ejemplo, también son relevantes en cara a su percepción. Comentabas el papel del aprendizaje que puede al final tener y podríamos profundizar un poquillo ahí de cuál sería el papel del aprendizaje, por ejemplo, en la percepción del dolor. O sea, cómo se puede aprender a sentir dolor ante estímulos no dolorosos, por ejemplo. ¿Cómo ocurre esto? ¿Qué mecanismos están funcionando ahí? Pues, la verdad es que hay poca sorpresa, quizá, con respecto a cómo se pueden condicionar ciertas sensaciones y ciertos estímulos. Decíamos que la respuesta de dolor es adaptativa. Bueno, pues, parte de lo que supone decir esto es que, en principio, no es aprendida. Las personas sentimos dolor, queramos o no queramos, en principio, con la estimulación suficiente, ¿no? Es una respuesta innata que ya viene de serie, digamos. De aprendizaje, como muchas otras respuestas, de carácter incondicionado, de carácter innato. También puede ser, se puede incondicionar. Ahora, ¿de qué manera influye el aprendizaje? Pues, ya hemos empezado a responder a esto cuando hablamos de lenguaje, ¿no? Pero, fijaos, la atención es también un fenómeno psicológico y la percepción, evidentemente, es un fenómeno psicológico, ¿no? Cuando yo vivo una experiencia y estoy expuesta a una serie de estímulos, mi historia previa en relación a esos estímulos va a hacer que atienda de forma diferente a los mismos, ¿no? O sea, mi atención y mi percepción viene marcada, bueno, pues, por cuestiones que tienen que ver con nuestra especie, ¿no? En la atención a algunos estímulos, pero por otra es aprendida. El ejemplo clásico es que alguien que se dedique, por ejemplo, a la pintura y vea un cuadro frente a si lo veo yo, que no me dedico mucho a eso, probablemente atienda a estímulos de forma diferente a como los atiendo yo y traslademos eso al dolor, ¿no? ¿Qué experiencias puedo haber tenido yo con el dolor propio de personas con las que he vivido? Y, por tanto, percepción también influye el aprendizaje en cuanto al lenguaje y al valor que tiene el dolor, a cómo lo verbalizo, a cómo lo atiendo. O sea, al final aprendemos a responder a las experiencias privadas, ¿no? Aprendemos a responder a las emociones, aprendemos a responder a eso que solamente vemos nosotros de piel para adentro. El dolor es muy esto, que se ve de puertas para adentro. Aprendemos a nombrarlo, a vivirlo, a reaccionar ante él en base a un aprendizaje social y cultural. Todo esto es aprendizaje. Condicionamiento clásico, operante. Claro que podemos condicionar estímulos que en principio no son dolorosos y que acaban siéndolos, ¿no? Y hay efectos interesantes como el efecto placebo también en dolor, etcétera, ¿no? O sea, que hay estímulos que, asociados con otros que tienen pues como un valor más relevante para la supervivencia del individuo, se pueden condicionar. Es algo de condicionamiento clásico. El primero y segundo orden puede hacer que haya estímulos que generan esa respuesta del dolor, ¿no? Aunque quería preguntarte, aunque se desconozca la causa del dolor crónico, como yo creo que en la mayoría de síndromes, sobre todo en los llamados síndromes de sensibilización central, en la investigación que, sobre todo que yo he encontrado, es frecuente que se ponga énfasis en lo biológico, considerando lo psicológico algo como potenciador o inhibidor, algo que dificulta el fenómeno. Pero, ¿sería posible que el origen del dolor crónico sea psicológico y que lo observado a nivel biológico fuese un correlato? ¿O cuál sería esta relación? Pues, me gusta esta pregunta porque voy a dar un poco de rodeo y me he dejado cosas en aprendizaje, evidentemente, pero luego volvemos si queréis. Fíjate, dolor físico y dolor psicológico, ¿cómo es esto? Descartes ha vuelto, ¿no? O sea, mente-cuerpo, ¿dónde se siente? ¿Cómo es el dolor psicológico y cómo es el dolor físico? No sé si entiendo. O sea, esto es un problema que tenemos en psicología y no solo en psicología, ¿no? Esto hizo también, las concepciones un poco más antiguas con respecto al funcionamiento del dolor, también hizo que se diferenciaran categorías con palabras como dolor psicógeno, seguro que suena, ¿no? O dolor psicológico. Primero, ¿cuándo el dolor no es psicológico? O sea, ¿puede el dolor no ser psicológico? ¿Qué es psicológico? En el momento en el que entendemos que la percepción y el dolor es una experiencia, el dolor siempre va a ser psicológico. En este sentido, ¿no? Y yo creo que está bien que ya nos dejemos de físico-psicológico, ¿no? Aunque hagamos énfasis en unos elementos frente a otros o en una unidad de análisis o en un punto de vista de análisis, ¿no? Pero yo creo que está bien que no hagamos como esta distinción, ¿no? Y ahora probablemente no pueda responder de forma sencilla a la pregunta de hoy. ¿El fenómeno de sensibilización central a qué se debe o a ver si va a ser lo psicológico la causa de esto, ¿no? No podría responderte a esto. Este fenómeno de sensibilización central tiene que ver con, por resumirlo, por hacerlo así un poco sencillo, como esta respuesta más neuronal del sistema nervioso central en una entrada de la señal que no ocurre o que está a un nivel muy bajo. Digamos que no hay estimulación dolorosa, pero el sistema nervioso central responde como si lo hubiera. O ante un umbral muy bajito de estimulación responde como si lo hubiera, ¿no? Se está comportando así, digamos, el sistema nervioso central. Y por qué ocurre esto, pues es probablemente algo que no te pueda responder, pero sí te podría decir que desde luego los factores psicológicos influyen, ¿no? Y aunque sea con datos correlacionales, sabemos que las personas que acaban sufriendo sensibilización central a veces han vivido procesos psicológicos, pues, no sé, traumáticos, por ejemplo, u otros, que nos hacen pensar que pasan cosas ahí, ¿no? ¿Cuál es y cómo es esa relación exacta, ¿no? Entre esa cronificación y el cómo respondemos ante el dolor y cómo el sistema nervioso central acaba respondiendo de esa forma, pues no puedo bajarlo más a tierra, pero probablemente exista una relación, probablemente bidireccional. En relación a lo que ha mencionado un poco Luis, de que muchas veces, pues bueno, nos ocecamos quizá demasiado en lo biológico, en lo médico, aunque esté todo relacionado, esté todo unido, pero ese factor psicológico, esa atención psicológica más bien, queda un poco desdeñada y las personas que sufren el dolor crónico acaban en bucles sucesivos de citas de médicos, pruebas de todo tipo, y al final, pues todo eso acaba en una indefensión y una desesperanza terribles, porque, claro, la persona se frustra completamente. ¿Cómo podríamos concienciar o esclarecer un poco que el tema psicológico al final tiene una relevancia muy importante? ¿Cómo podemos enseñar todo esto? Pues de muchas formas y también te digo que además de enseñar la importancia de lo psicológico en el dolor, es que has dicho cosas muy importantes. Mira, esto de que el tiempo espera para que me atiendan en una unidad especializada, o para que haya psicólogas y psicólogos en una unidad de atención al dolor. O sea, lo primero que te diría es que para que también estemos concienciados de que la psicología es relevante en el dolor, que afortunadamente también hay muy buenas noticias al respecto de esto, también tiene que haber estructura. O sea, vamos a esas claves ambientales y sociales, ¿no? Si no hay estructura para atender verdaderamente al aspecto psicológico del dolor, pues también es más difícil concienciarse sobre la importancia, ¿no? Los hechos son relevantes, es un derecho que se atienda a nuestro dolor, o sea, es un derecho y así está contemplado, ¿no? Y se atiende al dolor, lo que pasa es que, bueno, pues no siempre en el sistema de salud con la quizá rapidez, calidad, eficacia y eficiencia que se debería. Así que te diría que una primera buena forma de concienciar sobre la importancia de lo psicológico en el dolor es con la presencia total de un equipo profesional multidisciplinar y de psicólogos y psicólogas en cada unidad especializada de dolor. Esto estaría bien, ¿no? Yo creo que es una manera de concienciarnos. Afortunadamente también yo he trabajado con médicos en este caso que han decidido incorporar, ¿no? Una psicóloga en este caso a su equipo y me he encontrado en mi entorno a personas muy concienciadas, totalmente concienciadas de nuestra relevancia en casos de dolor, ¿no? Incluso con esta petición y demanda al revés, ¿no? De, mira, yo en la parte médica no sé qué más pasa, cuéntame qué está ocurriendo porque yo no tengo ya más sitios donde mirar, ¿no? Pero bueno, me consta que no siempre es así por parte de todos los profesionales. Entonces, formas de concienciar con hechos, con estructura, se hace mucha investigación sobre dolor crónico y también es interesante, evidentemente, informar a la población e informar quizá con ejemplos, con cosas visualmente más fáciles. Hay un libro, que no sé si puedo hacer recomendaciones, pero ganaría, no sé si es el momento, pero es que es un libro justo para responder a la pregunta de Oye, ¿cómo podemos estar más concienciados del papel del dolor o del funcionamiento del dolor? Bueno, no sé si puedo compartir pantalla, sino os lo... Decía lo de compartir pantalla porque es que la imagen es estupenda. Se llama explicando el dolor. Sí, lo único de compartir pantalla es que a lo mejor se desguarda todo. Dinoslo y luego lo metemos nosotros en edición. Es para que veáis la ilustración, las ilustraciones del libro, que son espectaculares, pero a mí me gustan mucho. Eso, David Butler, Lorimer Mosley y Arte Sunyata. Quizá con qué apuntéis David Butler explicando el dolor. Bueno, pues esta es una buena manera de empezar a introducirnos en el tema del dolor. Antes me preguntaban sobre qué papel tiene el aprendizaje en el dolor. No acabaría en mucho rato, ¿no? Pero quizá es importante mencionar un modelo que se ha estudiado mucho y que tampoco es nuevo, que son los modelos de evitación y dolor. Y sí que se ha encontrado algunos dolores como la lumbargia crónica, ¿no? Que es el ejemplo clásico y donde se ha estudiado mucho, digo. Parte de la cronificación de este dolor tiene que ver, obviamente, con ese componente puramente psicológico. Pero es que es muy difícil separar, ¿no? Lo psicológico es que es por meter las cosas en cajitas como siempre para ver si nos enteramos, pero no se puede desgranar. Cuando tengo un dolor agudo puede tener sentido reposar, evidentemente, para recuperar, pero cuando se alarga en el tiempo esa estrategia empieza a no ser de utilidad, ¿no? Lo que pasa es que he cogido miedo a moverme y hacerme daño. Así que ante el miedo empiezan esas conductas de evitación en las que no me muevo. Cuando no me muevo hay una habilitación muscular y entonces eso quizá sí probabiliza un poquito más que me duela la próxima vez, ¿no? Y entonces, bueno, se empieza a nadar ahí círculos viciosos de evitación al movimiento, de debilitación muscular y de mayor dolor. Por no hablar del estado de ánimo cuando también se cambia toda tu vida. Y, bueno. Me parece crucial lo que decías del equipo multidisciplinar. Porque es que voy a sacar un poco lo que a mí me ha pasado. Porque creo que le puede haber pasado a muchísima gente. Al final sirve un poco de modelo. Y es que yo empecé con, hace 8 o 9 años más o menos, con temas de dolores. Yo empecé a ir al médico. Tema también de rigidez, temblores, ese malestar, ¿no? Y, bueno, pues al principio me decían que de los nervios, como se suele decir. Claro, de los nervios, pues derívame, ¿no? Derívame a un profesional que pueda tratarme desde ahí. Luego estuve yendo mucho tiempo a fisioterapeutas. Y al final una fisioterapeuta me vio como algo extraño. En algunas posiciones que yo tenía con respecto a la cadera o no sé muy bien. Y a raíz de eso fui al reumatólogo. En el reumatólogo estuve 5 o 6 años más o menos con diagnóstico de espondilitis anquilosante. Que además, supuestamente, yo había dado positivo en la prueba esta del HLA-B27, que se supone que es un factor bromatoide, que si es positivo, pues es muy probable que vayan por ahí los tiros. Si es negativo, ya se descarta totalmente eso. Además, yo también tenía como antecedentes familiares. Entonces, pues bueno, dijeron espondilitis anquilosante. Yo estuve haciéndome resonancias y analíticas durante 5 o 6 años y más o menos se mantenía su estable. La doctora me dijo de pasar a corticoides. Que claro, para un chaval como era yo, pues al final prácticamente es de los últimos tratamientos que tienes ahí. Y cuando me dijo eso, en la siguiente sesión, que ya iba a empezar a medicarme con todo ello, porque yo antes me había medicado solo con cosas bastante inocuas que me decían ahí, pero realmente no notaba nada. Y cuando me iban a pasar a corticoides, me cambiaron de doctora. Y la siguiente doctora me dijo que sería ansiedad. Entonces, el cambio fue radical. Yo salí de estar en revisión, de estar en ese buque de diagnósticos. Y de nuevo, pues esa indefensión, esa frustración. Y en ningún momento nadie sopesó el, bueno, pues es que a lo mejor, si es psicológico, si hay un fuerte factor psicológico, vamos a llevarle con una profesional, vamos a derivar, ¿no? Y nada, y creo que esto que me ha pasado a mí, le ha pasado a muchísima gente. Por eso quería más o menos plasmarlo aquí, ya que tenía yo la oportunidad. Y bueno, si quieres opinar algo al respecto, si no... Pues qué putada por una parte, ya lo siento. Y por otra que bien representa, pues a veces parte del funcionamiento, ¿no? Por una parte, os puedo mirar el dato, depende también del tipo de diagnóstico, pero la media de años que se tarda en diagnosticar algunos problemas de dolor crónico no es uno ni dos. Claro, si a nivel psicológico nos ponemos a hipotetizar los aprendizajes que se pueden dar ahí, ¿no? De que una persona esté con algo que no sabe lo que es, que evidentemente incomoda en muchos sentidos y que no tiene respuesta, esta disposición a esta incertidumbre constante. Luego dicen las investigaciones que hay pensamientos catastrofistas. Ya, claro. O sea, claro, y cómo no, ¿no? Entonces, bueno, en fin, que el estar primero años sin tener un diagnóstico claro. Bueno, en parte también esto es una queja hacia ningún sitio, aunque hay estructuras muy mejorables, ¿no? Pero a veces es verdad que es muy complejo encontrar ese diagnóstico. Pero a veces es que se tarda mucho, ya no solo en encontrar un diagnóstico, sino en dar una respuesta efectiva en cosas que sabemos que sí funcionan. Entiendo que es importante en algunos casos hacer un diagnóstico, pero, por ejemplo, como aquí planteas empezar ya en tratamiento psicológico solo para gestionar qué está ocurriendo y para aprender a responder a esa reacción que todavía no tiene nombre y que todavía no se sabe, esto ya es preventivo, probablemente. Y probablemente no sea hiatrogénica la intervención psicológica que se pueda hacer ahí. Bueno. Claro, es que a ver, si tantos de los nervios, como me están diciendo, pues por lo menos que me deriven a un profesional, aunque pueda haber otra parte, digamos, que se va a tratar desde el punto de vista médico. Pero, claro, que también además mi caso es un poco particular en el sentido de que hubo un poco de negligencia porque yo ahora ya tiempo después me volví a hacer la prueba del HLA-B27 y vi negativo. Entonces, algo raro pasó por ahí para que me acabaran metiendo en ese diagnóstico. Pero bueno, quería seguir un poco con el tema de la cronicidad que comentabas antes, que por mucho lo llamemos dolor crónico, al final no tiene por qué ser para toda la vida. Y además, si hablamos del factor psicológico y hay aprendizajes, pues los aprendizajes, los condicionamientos se podrán contracondicionar, se podrá someter toda la extinción, etc. Pero muchas veces es muy difícil. ¿Y por qué parece tan difícil o por qué es tan difícil? Bueno, es que que algo sea susceptible de aprendizaje no quiere decir que se pueda aprender. O sea, que la potencialidad está ahí, de acuerdo, que el contexto invite, que la persona pueda... Esto es otra historia, claro. ¿Qué factores mantienen? Pues por ejemplo, en el caso que hemos empezado a describir un poco de miedo de evitación al movimiento y por tanto empiezo a quedarme quieto en muchas situaciones, empieza a cambiar mi rutina, no solo de movimiento, sino laboral, bajas laborales... Y empieza a cambiar todo mi sistema de contingencias, desde mi comunicación en pareja, a mis hábitos de vida, a mi relación laboral... Todo, a veces el dolor, implica muchas áreas de tu vida. Implica nuevas secuencias, implica muchos nuevos aprendizajes, implica una adaptación. Y a veces incluso modificando alguna de estas variables, cada vez empieza a haber más cosas implicadas. Por ejemplo, ahí necesitamos un trabajo de fisioterapia, de médico rehabilitador, de psicología, de los que sean en cada caso. Y requiere que se hagan ciertos aprendizajes de forma como acompasada, de alguna manera. Y como te digo, no siempre tenemos las condiciones, a veces laborales, a veces no sabemos tampoco qué cambiar. Incluso hay algunos dolores que aunque aprendiéramos, por ejemplo, a exponernos poco a poco al movimiento, esto no implicaría que el dolor desapareciera, sino que a lo mejor tendríamos que aprender a vivir con que, de vez en cuando, pueda haber dolor. No siempre predecible, no siempre manejable. Y esto es un aprendizaje que puede tardar mucho tiempo, aún en las condiciones más favorables. Pero es que las personas no tenemos siempre las condiciones más favorables para que se produzcan los aprendizajes. Y aún con estas, hay aprendizajes que son muy costosos, que es cambiar hábitos de vida como para siempre. Aceptar que vas a vivir con un dolor, y con el curso que éste pueda tomar, en muchos casos. Además, es aceptar que vas a vivir con un dolor que muchas veces, claro, es invisible para el resto, ¿no? Entonces, no deja esa impronta, no deja esa huella que pueden dejar otro tipo de enfermedades, otro tipo de lesiones. Y tú puedes parecer para el resto, estás perfectamente y, sin embargo, estás muy limitado para tus acciones cotidianas, o para, bueno, siempre está ahí el dolor, ese entumecimiento, rigidez, lo que sea. Claro, pero el resto lo puede ver un poco como que exageras o como que te lo estás inventando. Y de esto queríamos hablar un poco, del estigma. ¿Qué hay de todo esto? ¿Cómo podríamos ayudar a reducir ese estigma? Que también, seguramente, lo hayas podido ver en los profesionales con los que te hayas topado. Sí, es un tema súper relevante. Creo que hay diferentes problemáticas en las que podemos sentir esto, en las que puede ser especialmente complicada la gestión de cómo percibo yo mi dolor y cómo lo comunico, cómo lo vivo en sociedad, por decirlo de alguna manera. Desde luego, cuando no se encuentra una causa orgánica, esto es mucho más probable. Cuanto más se tarda en el diagnóstico, más se cambia. Diagnósticos como el de fibromialgia, parece que más se cuestiona, pero es que hasta hace no tanto se cuestionaba por profesionales de la medicina. Entonces, bueno, pues, claro, si incluso dentro del propio campo se ha podido cuestionar, más allá de que la investigación científica tenga no que avanzar, pero en el momento en el que se ha cuestionado, que tú percibas ese dolor, pues, claro, en la calle, en el día a día, en tu convivencia, si desde, como os digo, lo profesional se ha podido cuestionar pues mucho más en otras, bueno, pues por parte de personas que no son expertas. Evidentemente, cuando algo no se ve, cuando algo no es palpable y cuando desde los profesionales te cambian de diagnóstico, no está muy claro, te dicen, bueno, no sé, parece psicológico, parece psicógeno, por eso el evitar el uso de ese lenguaje. Evidentemente es patologizante, ¿no? Sentir que, o sea, creo que el aumentar la comprensión sobre cómo funciona el dolor es absolutamente terapéutico. Cómo funciona mi dolor, como mi análisis funcional, digamos, de cómo respondo yo al dolor, pero cómo funciona el dolor en general. Y esto es fundamental que observa la persona que lo tiene, pero también hay que hacer un trabajo en las interacciones sociales, familiares, principales. Porque esto es psicológico, al final es muy fácil que se asocie con, bueno, pues se lo inventa, lo exagera, es más sensible y no, tu dolor es real, aunque no se encuentre una causa orgánica. No quiere decir que no exista, punto número uno, o que el dolor no ocurra. ¿Sí? Entonces la primera cosa a tener presente es tu dolor es real. O sea, si te duele, es real. Evidentemente los casos de simulación existen, pero muchas cosas en la vida. Pero, o sea, lejos de esto, lejos de que la simulación o la mentira pueda ocurrir, pero no solo en dolor, sino en diferentes comportamientos y experiencias, cuando una persona dice que siente dolor, siente dolor y ese dolor es real, ni psicológico, ni físico, ni es dolor. Y ya está, ¿no? Por eso lo que decía antes de dejar el dualismo a un lado, dejar lo físico y lo psicológico y plantear que es dolor y que puede ser más difícil de encontrar el origen. Y eso no tiene que ver conmigo, a lo mejor tiene que ver con los métodos que nos permiten descubrir esto y no con que yo responda de una manera o de otra. Así que, ¿cómo reducir el estigma? Tenemos que acercar más el funcionamiento del dolor, yo creo que a la población y yo creo que cuando hay muchas formas de prevención, ¿no? De que acabe a una persona sintiéndose mal por la vivencia de estas experiencias y en una prevención más global, más primaria, que todas y todos sepamos más de dolor, estaría muy bien, pero si no, cuando ya una persona acude a consulta con dolor o con problemáticas relacionadas con ello, también es fundamental que la persona acabe siendo experta sobre cómo funciona el dolor y las personas de alrededor también. Fíjate, por si no conocéis este dato, es que hay formas de prevenir el dolor. Se ha encontrado que cuando antes de una cirugía, en la que va a haber dolor después, se informa sobre cómo es la cirugía y sobre cómo va a ser el dolor, sobre cómo va a funcionar el proceso, se necesitan menos analgésicos. Bastante revelador sobre cómo podemos hacer esa prevención y también respondiendo un poco al tema del estigma, ¿no? En general estaría bien que aprendiéramos sobre el dolor y sobre otras cosas también a que la experiencia privada de los individuos es la experiencia privada de los individuos. Y ya está. Y entonces podemos aprender más a atender, a escuchar, que a juzgar directamente cuando normalmente el conocimiento que tenemos sobre cómo son esas emociones, cómo son esas reacciones... Bueno, tenemos que aprender a validar un poquito más o a escuchar, a respetar esa experiencia subjetiva. No sé si quieres, Luis, profundizar en el tema del estigma o pasamos ya a la intervención. Sí, no, literalmente era la pregunta que tenía, iba en el mismo sentido, o sea que... Podemos pasar a la intervención, sí. Vale, pues te queríamos preguntar que, ¿cómo se interviene en un caso de dolor crónico? ¿Cuáles suelen ser los objetivos? ¿Cómo se suelen trabajar? ¿Qué dificultades son más frecuentes de encontrar? Porque al final es muy difícil, pues eso, abrazar el dolor y asumir que haga lo que haga uno, pues seguramente al día siguiente, aunque estire, aunque ejercite, aunque tome los fármacos que te han dado, hagas esas buenas posturas en el día a día de me pongo bien en la silla, obviamente van a ayudar, pero al día siguiente es muy probable que amanezcas con un dolor similar, más, menos, pero limitante al final. Y eso repercute en que a lo mejor tus relaciones de pareja, tus relaciones de amistad, tu ocio, tu trabajo, todo se vea un poquito dañado, mermado. ¿Cómo se interviene? Desde el punto de vista psicológico. Bueno, aquí sabéis que os voy a responder con las dos cosas preferidas de las psicólogas, que depende, y de las psicólogas conceptuales, que depende del análisis funcional en concreto, ¿no? Pero es que es un poquito, ¿verdad? O sea, que haya una experiencia de dolor no hace que cambie nuestra forma de intervención necesariamente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, voy a intentar responder a qué elementos podemos poner un poquito más de atención. Ahora bien, aquí sí, la problemática del dolor cambia por completo. Primero, se puede intervenir en dolor agudo. Se han llegado a hacer operaciones bajo analgesia hipnótica sin analgesia de la otra, ¿no? O sea, se puede intervenir en dolor agudo, se puede intervenir en dolor crónico y dentro del dolor crónico va a depender mucho del tipo de dolor. Es que no tiene nada que ver el tratamiento de una cefalea por estrés al tratamiento de un artículo reumatoide, al tratamiento de un dolor oncológico. O sea, es que las variables a las que te enfrentas son muy diferentes. Por ejemplo, en un cáncer y en un dolor oncológico entran otros elementos. También va a tener que ver con el pronóstico, ¿no? Van a entrar en juego todos esos elementos y todo el papel que tenga ahí el dolor. Y en un caso de cefaleas por estrés, algo también que puede ser muy diferente en cuanto a que mantenga en los aspectos psicológicos por separarlo ese dolor. Pero bueno, algunos elementos pueden ser comunes o interesantes. Diría que habría como dos bloques o dos sentidos de la intervención. El fundamental es aprender a aceptar y adaptarte al dolor. Este es el fundamental. Y a veces también parte de los objetivos tienen que ver con poder manejarlo mejor y esto a veces implica reducir su intensidad. Es verdad que puede parecer un poco contradictorio esto de pero si quieres aceptarlo ¿por qué lo vas a cambiar? Bueno, pues es verdad que sí puedo tener en mi mano estrategias que hagan que se reduzca de alguna manera cuando se puede reducir pues también está fenomenal. Y esto no solamente es con técnicas para el control de la activación o con técnicas para a través de su gestión en general de esa analgesia sino también cambiando ciertos hábitos que hace que directamente no me duela o que la intensidad del dolor pueda ser menor por la atención que consigo prestarle. Entonces sí que hay un trabajo que a veces puede ser como más directo en que no aparezca o que la intensidad se pueda modificar o la frecuencia pero el trabajo central tiene que ver con adaptarse y convivir con ese dolor. Yo diría que hay algunos elementos a trabajar específicos que tienen que ver por ejemplo con el manejo de la incertidumbre cuando el curso del dolor es crónico y también cuando a veces algunas de estas enfermedades son por ejemplo autoinmunes o es difícil predecir cuando se va a dar el siguiente brote o el siguiente episodio trabajar con la incertidumbre va a ser un elemento fundamental porque a veces no vamos a saber cómo va a cursar esto hay que enfrentar el diagnóstico en un primer momento si lo tenemos en el mejor de los casos hay que trabajar el diagnóstico hay que trabajar el pronóstico a veces el pronóstico se sabe a veces evidentemente no porque va a depender de muchas cosas que haga la persona y que ocurran así que está constantemente cambiando lo que había planificado anticipado diseñado para su vida y tiene que aprender a adaptarse constantemente a cosas que no sabe cómo van a ir y que en principio pensaba que van a ir de una manera también creo que tenemos que trabajar en la pérdida de lo que era antes mi vida o la pérdida de algunas actividades y aspectos casi identitarios cuando el dolor cambia mucho mi vida cambia a veces tanto mis hábitos mi forma de estar mi forma de comunicarme que bueno pues de alguna forma pierdo por decirlo de alguna manera parte de lo que yo hacía de lo que yo era y tengo que buscar otra manera de encontrarme buscar mi sitio mis hábitos mi forma de estar en esta nueva experiencia que estoy viviendo todo el rato así que si va a ser como hacer un pequeño duelo de algunas cosas y aprender a aceptar y a vivir con otras y a encontrar a partir de ahí pues con las cartas del juego que tenemos como quiero responder en lo que sí depende de una persona y ahí sí que podemos darle más las riendas o más el poder a aprendizajes nuevos que puedo hacer y al valor que le puede dar al dolor o a los buenos momentos que tenga o sea que eso incertidumbre perdida suelen ser como ideas relevantes o aspectos relevantes a tratar como decía al principio el que conozca bien su dolor a veces también es el grueso de la intervención no solo que conozca cómo funciona el dolor sino cómo funciona tu dolor no con el objetivo de predecir absolutamente todo pero evidentemente sí tienes que manejarte con con esta enfermedad y con esta reacción para saber qué te viene bien qué necesitas y cómo quieres responder cuando tengas una elección pero de alguna manera ese control sí que nos gusta el tener cierto margen para saber qué me viene qué puedo hacer qué me viene bien cómo ahora necesito cuidarme antes sabía hacerlo ahora se vienen un montón de aprendizajes de lo que ahora me viene bien lo has nombrado me gustaría si pudiera profundizar un poquito más brevemente en qué hábitos y cómo pueden afectar estos hábitos en la percepción del dolor o en la la cronificación del dolor hábitos de descanso de dieta sí todos esos son importantes pero a la vez depende un poquito de la problemática hemos dicho por ejemplo en lumbar crónica en dolor lumbar crónico pues tener un buen control postural no llevar una vida estésicamente sedentaria pues puede ser elemental pero a lo mejor eso en otra patología de dolor crónico pues no es tan relevante entonces es verdad que ahí la prevención en cuanto a hábitos de nuevo creo que tiene mucho que ver con el tipo de problema de dolor en particular todo lo que tiene que ver con alimentación deporte postura movimiento evidentemente va a tener mucha relevancia y con respecto a factores psicológicos pues ya sabéis que algunos de los que se estudian son el catastrofismo la inflexibilidad las anticipaciones y estas respuestas de evitación constantes bueno hay algunos patrones que pueden influir en que se pueda cronificar el dolor algunos perfiles especialmente inflexibles o exigentes con respecto a cómo tienen que ser las cosas pues desde luego puede que no facilite mucho la adaptación a las nuevas circunstancias si las cosas tienen que ser de una manera para yo poder ser feliz para yo poder funcionar para yo poder hacer este plan si tengo que estar en estas condiciones y solo en esas condiciones voy a poder funcionar pues esto me va a dificultar un poco más la adaptación entonces sí que puede haber condiciones como psicológicas de base o patrones de comportamiento de base que puedan dificultar un poco pero no solo cuestiones personales no solo aspectos del individuo sino también sociales ya no solo de estructura sino también familiares o sociales por ejemplo que se cuestionen constantemente tu experiencia también puede generar dinámicas complicadas con respecto al dolor también se han estudiado mucho las como las conductas de queja se llaman habitualmente bueno o aquellos comportamientos que tienen como una especie de beneficio secundario por ejemplo bajas laborales o ayudas y como esto puede contribuir al mantenimiento del dolor bueno pues intervenciones o factores de este tipo hemos dicho de la personalidad o factores sociales familiares pueden contribuir a su planificación todos aquellos que no ayudan son estos mencionados pues que por ejemplo tengo un trabajo que no me permite las condiciones vitales en un caso de estrés que no permitan tampoco que reduzca esta carga o factores de personalidad psicológicos que no ayuden mucho a que me tome esta carga de otra manera o a que flexibilice con respecto a ciertas exigencias bueno pues todo esto puede influir además de una tendencia a lo mejor a la evitación en ciertos momentos de malestar pues con respecto al dolor lo mismo esta respuesta evidentemente va a ser de evitar pasarlo mal de evitar sufrir y de buscar a toda costa o sea cuanto más quiera huir de la incertidumbre y del malestar probablemente más complicado lo tenga porque no voy a poder predecir porque no voy a saber de dónde viene y porque cuanto más busque más me tense más me exija más atienda más aparezcan conductas de auto observación y todo esto va a aumentar la saliencia de ese dolor la percepción y se empiezan a dar círculos viciosos entonces bueno pues como todos estos perfiles y patrones de comportamiento no ayudarían mucho la verdad en la cronificación del dolor y bueno no sé si quieres añadir algo marco no no continúa vale si te parece cambiamos un poco de dirección quería preguntarte concretamente cuál es el papel que tienen que tenemos los profesionales de la psicología en la intervención del dolor crónico y cuál es la presencia de estos profesionales en unidades del dolor en España ahora mismo si se nos tiene en cuenta si hace falta más cuál es el papel que tenemos ahora mismo pues mira te he mirado el dato os he mirado el dato tengo un dato de 2018 de una investigación de Antoni Castel creo déjame un segundo que lo mire y te digo el porcentaje exacto de psicólogas y psicólogos en unidades del dolor bueno antes de eso en las unidades de tratamiento del dolor pueden ser multidisciplinares o no o sea puede que haya pues eso fisioterapeuta médico rehabilitador psicólogo psicóloga psiquiatras enfermería etc o puede que sean unidades que tengan dos o tres de estos especialistas o uno de ellos nada más entonces en aquellas que son multidisciplinares el porcentaje de psicólogas y psicólogos en ellas está en torno del 50% esto es un dato de 2018 que bueno es súper actual pero bastante esto es en España es un dato recogido por la sociedad española del dolor pues la mitad más o menos también se les preguntó a estas personas a las que se les pasó la encuesta de las unidades de dolor si independientemente de los que los psicólogos o psicólogas que hubieran en la unidad si consideraban que su papel era relevante y en torno al 94% considero que sí me pregunté por ese 6% que estaría pensando pero bueno más o menos en torno al 94% dijo que sí que su papel era absolutamente relevante y con respecto también se preguntó en esta encuesta cuál era la actividad que realizaban en estas unidades y se dedicaban a la asistencia psicológica a la docencia y a la investigación y gestión o sea un poco de todo y con respecto a la atención psicológica bueno pues planteaba que intervenían a través de tratamientos cognitivo-conductuales en intervenciones individuales y algunas grupales y con respecto a lo que podemos hacer o cómo intervenimos de qué manera pues volvemos a la idea inicial tiene que ser un trabajo interdisciplinar vamos idealmente porque los cambios y los pasos tienen que ir acompasados imaginaos que volviendo a ese paciente con dolor lumbar crónico estamos avanzando en que empiece a moverse más en una exposición dos reglas y también está con el fisio trabajando en cómo tiene que hacer sus movimientos en si va a retomar el deporte en cuándo lo va a retomar pues evidentemente nuestros pasos y los del fisio tienen que ir a la vez nosotros tenemos que saber cómo va estructuralmente para empezar a hacer esa exposición o el fisio tendrá que saber si le puede pautar no sé qué cosa y cómo lo vamos haciendo entonces bueno esto es un ejemplo de cómo tenemos que acompasarnos y deberíamos trabajar en unidades interdisciplinarias o desde luego con un estrecho contacto con aquel profesional que nos derive o que se ponga en contacto con nosotros para trabajar en equipo no sé si respondo Luis a la pregunta o que es que profundice no, no estupendo estupendo también has comentado antes un poco por encima cómo se podría prevenir esta cronificación del dolor y me gustaría ahondar un poco más ahí y quería preguntarte ¿existen programas de prevención del dolor? ¿y cómo se podría prevenir esta cronificación del dolor? pues ostras ojalá una respuesta para una prevención del dolor yo lo conozco programas de prevención del dolor así generales si hay programas de prevención para dolores específicos hay maneras de prevenir una lumbalgia crónica las hay y algunas tienen que ver por ejemplo con escuela de espalda ¿hay forma de prevenir que un dolor post quirúrgico se cronifique? la hay y tiene que ver con estrategias farmacológicas previas a la intervención quirúrgica y tiene que ver con dar información previa a la cirugía todo esto previene el dolor que tengo después entonces tendríamos que irnos a cada uno de los dolores a ver cuáles son las estrategias de prevención por ejemplo también en cefaleas por poner otra de ellas en la prevención del estrés y de identificar como desencadenantes de alguna manera también puede ser una manera de prevenir que algunas personas acaben desarrollando estrés y cefaleas en concreto entonces para cada problemática habrá programas específicos los hay existen pero son un poco más concretos también como decíamos por recopilar lo que hemos ido mencionando a lo largo de la entrevista las estrategias de educación de información son elementales al final también me estás dando algo de control sobre cómo va a ser mi respuesta y me va a permitir elegir y moverme un poco más a gusto cuando tenga esa reacción cuando en ese momento quizá pueda elegir entre alternativas cuándo sé lo que hay cuándo sé lo que va a pasar información sobre cómo funciona el dolor e información sobre cómo funcionan otros procesos volviendo al ejemplo de escuela de la espalda pues a lo mejor tengo que saber cómo afecta el sedentarismo a ciertos dolores a ciertos problemas lumbares, cervicales o lo que sea ergonomía postural sería un ejemplo de prevención de dolor también prevención de otras problemáticas entonces hay muchos programas de prevención yo creo que en la parte solo psicológica que ya hemos dicho que nos puede separar pero a lo mejor ahí tenemos menos prevención ahí yo creo que es como menos intuitivo que que nos digan que el reposo por ejemplo o que la evitación del movimiento por miedo a sufrir un dolor a veces es más problemática a veces se tiende a pautar o a entender que si estás malito y que si tienes dolor tienes que reposar tienes que cuidarte como si te recuperaras también del dolor estando en la cama y pues esperando a que se recomponga el tejido digamos no pues pues hay otras otras medidas no sé si te respondo sí 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 para ir ultimando ya con algunas cosillas no sé si hay algún tema que tú quieras especialmente sacar Rebeca que nos hayamos podido dejar nosotros en el tintero una cosa relevante o pues yo creo que ha sido bastante completo la verdad sí era muy fluido además pues sí yo creo que hemos tocado temas relevantes y me gusta mucho que hayáis sacado especialmente el tema del estigma y de la prevención porque evidentemente tenemos que ir ahí en lo posible y bueno nada más que ojalá más presencia de psicólogas y psicólogos en dolor crónico y en dolor agudo también ¿por qué no? quizá alguna idea que tenía pendiente también deciros es que que el dolor crónico y que el dolor sea psicológico como experiencia tal y como lo hemos descrito antes no quiere decir que todas las personas con dolor crónico tengan que ir a terapia o que tengan que necesitar un psicólogo o un psicólogo ¿no? esto también es importante no es incompatible que se requiera más presencia de esta profesión en el tratamiento entendimiento del dolor e investigación del dolor no es incompatible esto con entender que no todo el mundo por tener un dolor ya va a tener quiraterapia o no por tener un dolor crónico esto va a ir asociado a sufrimiento que no es lo mismo ¿no? puedo tener un dolor crónico y puedo haber desarrollado habilidades y mecanismos para adaptarme lo mejor posible a él y con un sufrimiento escaso o nulo y por tanto que no me haga falta ¿no? así que bueno también eso es esperanzador y creo que hay que mencionarlo yo quería preguntarte también Rebeca ahora que lo he recordado las diferencias de género en percepción del dolor aunque no tengamos el dato concreto pero sí que es más prevalente en mujeres y quería preguntarte si 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 esto pues también con en relación al estigma ¿no? si se trata distinto también el dolor por roles de género por el hecho de ser mujer a la hora de ir a buscar ayuda ¿no? de reportar tu dolor y de cómo se te se te trata en sanidad bueno no sé si a lo último en concreto te puedo te puedo responder pero bueno esto es un meloncito bastante interesante o sea tenemos un melón en general en salud y mujer con melón me refiero a muchas respuestas que dar a mucho que investigar y y por tanto en dolor también también hay mucho de lo que hablar entonces trato de concretarte algunas cosas ahora mismo no tengo el dato concreto pero sí estudié un poco o revisé en su momento diferencias de género ¿sabes qué pasa? primero tendríamos que responderlos y no voy a ver aquí esta polémica pero la voy a dejar de la pregunta también teníamos que respondernos a qué ser hombre y qué ser mujer quiero decir qué diferencias se atribuyen a los roles de género entonces sí que hay algunos experimentos que hablan de que las mujeres reportan más dolor que los hombres por ejemplo en estudios experimentales de dolor en los que se induce un daño concreto no cuando hablamos de un dolor natural quiero decir tienes dolor crónico y acudes a un experimento sino que se induce ese dolor adrede en el laboratorio hay diferencias de género vale sí las mujeres responden digamos que si no recuerdo mal el umbral para sentir dolor es más bajo ante menor estimulación hay una respuesta de oye me duele ¿por qué es esto? esto es lo que os digo que creo que es una película como mucho más grande que investigar o que incluso no tiene respuestas ¿cuánto hay de aprendizaje en que yo hablo de mis eventos privados y cuánto hay asociado a que como mujer está bien hablar de las emociones está bien hablar de lo que te duele y en el caso de los hombres está está castigado de hecho directamente ¿no? entonces ¿cuánto hay de esto? para ¿cuánto de esto marca en la propia percepción del dolor? no solo en reportar dolor sino incluso en sentirlo y en experimentarlo así que por ahí aunque haya diferencias de género la cuestión es ¿qué papel tiene también la socialización de los roles de género en esta respuesta diferencial? luego el dolor está más presente en mujeres en algunas patologías frente a otras radicalmente más presente en algunas patologías como fibromialgia ¿no? o sea es una diferencia brutal bueno de alguna manera a nivel psicológico tenemos más ansiedad tenemos más depresión continuando con factores psicosociales tenemos más estrés tenemos que trabajar más considerando trabajo también lo que se hace en casa aunque nos han dicho que son más trabajo bueno en fin pues evidentemente hay más factores de estrés hay más presión pues sí sufrimos más sufrimos más dolor también ¿la atención sanitaria como es en hombres y mujeres? pues ahí no te puedo dar una respuesta de cómo se recibe una mujer en la consulta pero quizá no muy diferente a lo que pasaría con otras problemáticas creo que a veces es muy fácil como comentaba más o menos Marcos en un ejemplo aunque bueno te ha pasado a ti esto es entre los nervios esto es estrés a lo mejor es más fácil no lo sé aquí ya solamente hablo de percepciones y nada de datos a lo mejor es más fácil decir oye lo tuyo igual es estrés lo tuyo igual son nervios es verdad que tenemos más ansiedad y depresión bueno pues a lo mejor hay veces que se minimizan o se diagnostican menos en este caso fíjate que creo que el sesgo es justo al revés creo que en el caso del dolor son los hombres los que son menos diagnosticados probablemente porque reportan menos quejas de dolor o que quizá sí sobre todo esto porque se reporta menos si a lo mejor se hacen menos pruebas o no salen ahí esos protocolos de bueno pues si presenta estos síntomas entonces hay que mandarles X pruebas pero bueno no tengo el dato concreto pero sí que me suena que en el caso de los hombres por esta diferencia se diagnostican menos se infradiagnostican sí que a lo mejor vamos lo que tú dices que se pueden reportar menos casos por esos temas de socialización en el tema de los hombres pero las mujeres cuando van no lo sé yo tampoco tengo datos aquí pero casi seguro que sigue bastante ese dor desde los nervios eso de la histeria de esa tradición de histéricas que venimos al final en todos estos campos seguramente yo como decía no tengo datos pero muy probablemente muchas de las mujeres que hayan reportado el dolor se hayan sentido tratadas acorde a ellas vamos no lo sé estoy segura de que en la historia se ha minimizado el dolor de las mujeres no me cabe duda no puedo decirte este estudio pero estoy convencida tanto por historias personales de pacientes como por lo que sé seguro se ha minimizado el dolor de las personas y el dolor de las mujeres en particular sabemos también que en salud ha habido un modelo androcéntrico para estudiar el funcionamiento orgánico el funcionamiento médico entonces en un momento en el que es el hombre el modelo de funcionamiento y tenemos que ver lo tuyo a ver cómo encaja pues si no tienes los mismos síntomas pues será que no es esto pues bueno en el momento en el que se ha sido el modelo quizá evidentemente se han minimizado muchas patologías insisto en que en el caso del dolor esta diferencia yo creo que como os digo sobre todo a que reportamos con más agilidad o facilidad lo que sentimos lo que nos pasa y creo que en este caso el infadiagnóstico va para vosotros pues por nuestra parte no sé si Luis quieres añadir alguna cosilla más yo nada más ha estado genial yo creo que bastante completo muy interesante sí te agradecemos mucho Rebeca que hayas compartido esta tarde con nosotros que es un tema que además nos nos apasiona tanto a Luis como a mí el tema del dolor crónico y desde luego casi un gusto y creo que has podido dar luz a muchos de los temas que al final acarrea muchas dudas a la gente que bien pues me alegro un montón de que haya sido así yo he disfrutado mucho me gusta mucho hablar de dolor así que pues un placer como queráis volvemos a hablar